Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me enojaré. Sí, señores. No pueden mover un dedo. Y bien, me gano la vida haciendo negocios. Así que, pues, fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Venos, venos. Listo, pues.